La Fiscalía pidió nueve meses de prisión preventiva contra Jonathan Alvarado, el conductor del auto escolta, que tras ser impactado por un sujeto que iba a gran velocidad, terminó chocando mortalmente contra su tío y otro ciclista en el kilómetro 17 y medio de la Panamericana Sur. Me siento muy inignada con este hecho, perder a mi hermano hace pocos días, y ahora la Fiscalía quiere mandar a mi hijo adentro. Yo creo que es claro, porque él estaba resguardando a su tío en una velocidad muy baja, estaba en un costado de la pista, no estaba en la pista, y viene el otro irresponsable y le choca, y por consiguiente se lleva a su tío y al amigo también. Jonathan Alvarado también es ciclista. El día del accidente fue detenido por la Policía Nacional. Conversamos con su abogado, el doctor Jimmy Sotomayor. Esto es inaudito. La fiscal Nancy Moriano, de la Primera Fiscalía de Villa de El Salvador, primer despacho, fundamenta su requerimiento de prisión preventiva en conceptos equivocados. Lo pone como sujeto del delito de homicidio culposo agravado a mi patrocinado, Jonathan Alvarado, cuando él en verdad fue objeto de este suceso. En tanto, el chofer que lo impactó por detrás, identificado como Jaime Arturo, habría aceptado su culpa ante las autoridades. El nombre de esta persona es Jaime Arturo Reyes Huamán. Este señor ha aceptado su responsabilidad. Aquí lo importante es señalar que él se reconoce como único responsable de los sucesos. Y ha solicitado al juzgado acogerse a un proceso especial denominado terminación anticipada, que implica aceptar responsabilidad a cambio de un beneficio en cuanto a la pena. Esta situación ha generado la indignación de la comunidad ciclista y de la familia de las víctimas. Pido a la fiscal Nancy Moriano, por favor, que reflexione. Mi hijo es un joven sano, ciclista, y lo único que fue fue a resguardar a su tío y lo chocaron por atrás. Por favor, que siga las investigaciones, sí, pero quiero que mi hijo esté en libertad. Este miércoles a las ocho y media será la audiencia de prisión preventiva.